Hola, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Les mando un besazo, como siempre, a todos. El día de hoy es 3 de octubre. Es un día muy especial para Alemania porque se celebra un año más de la reunificación de Alemania. Yo sé que muchísimos de ustedes saben mucho acerca de la historia de Alemania, pero también sé que quizá algunos no saben muchas cosas. En lo personal, a mí siempre me ha encantado la historia de Alemania. Antes de conocer a mi esposo y todo, me encantaba. Yo igual vi bastantes películas, documentales, leí libros, porque se me hace súper interesante la vida que ellos han tenido y además la potencia que son ahora. Después de haber pasado las guerras y muchos conflictos, la potencia que son ahora. Bueno, les cuento un poquito. Hoy, 3 de octubre, se celebra un año más de la reunificación Alemania, de Alemania. Antes, Alemania estaba dividido en dos, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La Alemania Occidental era la Alemania del Oeste. La Alemania Oriental era la Alemania del Este. En la Alemania del Oeste no dejaban salir absolutamente a nadie. Nadie podía ir a otros países, nadie podía ir a ningún lado. Y es cuando se construye el Muro de Berlín. Sí, ese famoso Muro de Berlín que dividió familias, dividió amigos, dividió amantes, dividió a todo mundo. Imagínense ustedes nada más, que México se divide en dos y los del sur ya no pueden ir al norte, ni los del norte hacia el sur. La verdad fue algo súper trágico, súper fuerte en la historia de Alemania. Y en la desesperación de mucha gente por querer pasar del este al oeste, pues muchísima gente murió, otros pudieron lograrlo. Por suerte, pues ahora ya solo es una, Alemania es solo una. Y por eso es que hoy es un día muy importante para Alemania y me imagino que para todo el mundo. Yo, para celebrar este día, les traigo una historia muy bonita, que yo la leí hace muchísimos años. Yo creo que yo la leí hace como unos ocho años y ya después empecé a buscar información por internet. Y es la historia de amor de una alemana con un mexicano. En Alemania del Este, las únicas maneras, bueno, una de las únicas maneras para poder salir de este lado de Alemania, era si eras un súper deportista, un deportista profesional y que tenía que ir a competir a otros lugares, o eras un músico, o un político, todo lo que pasa. Aquí había una deportista, una corredora que era muy buena y se llama Inés Geipel. Ella, junto con otras, era, eran, este, competían en carreras de relevo. Eran muy buenas, ganaban medallas y se acercaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Entonces, a un grupo de alemanes los llevaron a la Ciudad de México a entrenar. Sí, a la Ciudad de México. Ahí en el Comité Olímpico estaban entrenando y fueron dos veces. La segunda vez que fueron, esta atleta que se llama Inés, pues se enamoró de Ernesto Canto. Para los que no saben quién es Ernesto Canto, es un marchista mexicano que, por cierto, ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Los Ángeles del 84. Bueno, como por el 83 es que empieza este romance entre Inés y Ernesto. La primera vez que se vieron fue así como que ¡guau! Y surgió el gran romance entre ellos, se enamoraron perdidamente. Ernesto la llevó con su familia, la llevó con sus amigos, la llevó a conocer México. Imagínense, para ella era todo nuevo, era todo padrísimo, porque pues ella vivía en la parte de Alemania donde no podían salir. Entonces, tener un poco de libertad en México y además el contraste de países fue algo muy, muy interesante para Inés. Y bueno, se enamoraron tanto, 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 al grado que se fueron a vivir juntos. Pero, pues Inés le decía a Ernesto, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo que regresar a Alemania. Porque tenían que regresar, ¿no? Solo habían ido como a estar entrenando y todo. Le dijo, me tengo que regresar a Alemania, pero al momento de regresar a Alemania era obvio que ella no iba a poder salir de Alemania. Entonces, junto con Ernesto y gente cercana a ella, ella empezó a planear que cuando fueran las Olimpiadas de Los Ángeles en el 84, ella iba a pedir asilo político a Estados Unidos. Ese era el plan que ellos tenían para poder estar juntos, pues era tan grande su amor que no querían estar separados. Entonces, quedaron en ese acuerdo y Inés se regresa a Alemania. Pero lo que no sabía Inés es que ella había estado siendo espiada. Porque en ese tiempo donde estaban divididas las dos Alemanias, había mucho espionaje. Espiaban a los deportistas, a los músicos, a la gente importante, a los políticos. Entonces, a Inés la estaban espiando y obviamente sabían de los planes que ella tenía. Y entonces, al llegar a Alemania, lo primero que hicieron fue quitarle el pasaporte. Obviamente no le dijeron nada, no le dijeron, ¿sabes qué? Ya te descubrimos, ¿no? Entonces, ella se estuvo escribiendo cartas con Ernesto y pues haciendo el plan de lo que iban a hacer. Ya faltaba poquito tiempo para poder ir a las Olimpiadas. Pero obviamente el gobierno le truncó la carrera a Inés. Inés no pudo volver a salir de Alemania en los próximos años. Entonces, al final es que ella perdió todo contacto con Ernesto. El siguiente año fue cuando Ernesto fue campeón en las Olimpiadas de Los Ángeles. Y bueno, ya, así sucedió. Años después, antes, tres años antes de la caída del muro, es cuando Inés logra escapar del este de Alemania hacia el oeste. Y bueno, ya después ella cuenta, ¿no? Cuenta cómo sucedió todo. Y le preguntan, oye, Inés, pero ¿por qué no te fuiste? Si ya eres libre, ¿por qué no te fuiste a buscar a Ernesto? ¿Por qué no te reuniste con él? Pero ella lo que dijo es que, dijo es que ya había pasado tanto tiempo, yo era otra persona totalmente diferente. Que la verdad, lo que viví con Ernesto fue algo tan bonito y tan maravilloso que lo quise dejar como eso, como una gran historia de amor. Así que, bueno, esta historia de amor entre un alemán y un mexicano no, no pudo lograrse. Pero la verdad es que la historia de esta mujer, Inés, es realmente interesante. Porque, obviamente, cuando ella fue atleta, ganó muchísimas medallas de oro. Y después de muchos años, ella declaró, ah, bueno, bueno, una pausa. Muchísimos años después, ella tuvo acceso a los expedientes de ella, de cuando la vigilaban, de cuando era deportista y todo. Y se dio cuenta que cuando era deportista, la dopaban, le inyectaban anabólicos. Y, o sea, por eso es que ella logró ganar todas estas medallas. Y eso sucedió con muchos deportistas del este de Alemania. De hecho, se hizo una gran demanda. Inés protege a todas estas personas. Muchos atletas decidieron contar su historia. Muchos decidieron no contar la historia. Es algo súper trágico. Esto es algo súper trágico y súper fuerte. Pero Inés, de hecho, lo que hizo fue renunciar a sus medallas de oro. Le dijo al gobierno alemán, ¿saben qué? Quiero que borran mi nombre porque fue mentira. Yo no gané limpiamente esas medallas. Yo estaba dopada. Entonces, fue un súper gran escándalo para Alemania esto. Pero obviamente sucedió cuando las dos Alemanias estaban divididas. Esta es una historia muy importante y muy fuerte de esta parte de Alemania en este tiempo. Pero bueno, si quieren que se las cuente, se las puedo contar en otro video. Ustedes escríbanme y díganme, cuéntenme si ya sabían esta historia de Inés y de Ernesto Canto. A mí la verdad, me pareció, desde que la leí, me pareció muy interesante. Y bueno, hay muchas cosas ocultas. Les mando un gran beso. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, me pone súper contenta contestar sus comentarios. Ahorita, últimamente, he estado un poco enferma. He estado un poco enferma de mi ojo izquierdo. De hecho, he tenido como un tratamiento. Por eso es que ni siquiera maquillaje puedo tener ni nada. Pero bueno, lo importante es que esté bien. No podía meterme a la computadora a editar ni nada. Pero ya estoy un poco mejor, que es lo importante. Y bueno, muy contenta de poder seguir haciendo los videos y que los vean. Así que, les mando un beso y gracias por su paciencia. Ah, y acuérdense, denle like, activen la campanita, suscríbanse y todo lo que ustedes ya saben. Nos vemos en el próximo video. ¡Chus! ¡A un beso! ¡Adiós! ¡Adiós!